Y esto es Libros y Punto Hoy vengo a hacer un book tag que he visto en el canal de Mir que a su vez ha traducido a otro canal de un tal Juan creo que dijo que se titula Los dilemas del lector Tiene 10 preguntas y vamos a ello La primera dice ¿Cómo almacenas y organizas tus libros? Bien, yo hice un vídeo al respecto de cómo almaceno yo mis libros pero bueno, os lo digo brevemente o cómo los organizo más bien porque yo creo que almacenar quiere decir apilar más que tenerlos en estanterías Bien, yo los organizo por editoriales, los organizo por autores, por favoritos Tengo diversos tipos de organización dependiendo de la estantería, incluso de la balda que ocupen. Tengo dos baldas en las que solamente tengo libros que me gustan muchísimo, luego tengo una balda en concreto dedicada a todos los libros que tengo sobre vampiros y chorrabas adolescentes del estilo, también tengo uno dedicado casi en exclusiva a Melino Tom y así suméis. La segunda pregunta dice Seguimiento ¿Cómo haces para saber todo lo que tienes y dónde están? Bien, pues yo tengo un total aproximadamente 500 libros algo más y sinceramente es a base de memoria utilizo un poco la organización pues sé que aquellos libros de qué editorial son tengo ciertos recuerdos que me sirven para orientarme para encontrarlos pero básicamente tiro de memoria para encontrar todas y cada una de las cosas que tengo y luego a mayores quiero decir no tengo ningún listado ni nada que se le parezca si hablamos de lectura sí que me organizo a través de Goodreads antes tenía una molesquina la típica molesquina literaria que no sé si la conocéis pero es muy chula y la verdad es que antes de Goodreads era muy muy útil pero bueno ahora un uso casi en exclusiva a Goodreads para apuntar lo que he leído lo que quiero leer lo que me ha parecido lo que he leído y demás la tercera pregunta dice préstamos ¿Prestas tus libros? Sí, yo presto mis libros pero no se los presto a cualquiera vamos a ver siempre le presto los libros o casi siempre a las mismas personas porque me fío de ellas sinceramente no me gusta mucho prestar libros así como al Tuntún porque a mí que me devuelvan los libros estropeados o que no me los devuelvan o cosas del estilo me cabrea bastante o sea no es algo que me guste y no me siento cómoda consecuentemente intento prestar los libros a la gente que se llama los va a devolver y en condiciones óptimas que son mis dos amigas vaya o sea fin son dos personas únicamente después la siguiente pregunta dice ¿compras? ¿cómo compras y adquieres tus libros? vamos a ver de esto ya también he hablado en alguna ocasión yo no últimamente no compro muchos libros la verdad los libros que llegan a mis manos casi siempre es a razón de que es mi cumpleaños de que es navidad o que es una ocasión especial y me regalan libros luego a mayores que yo me compre si tengo un súper capricho me lo compro pero la verdad es que no compro mucho leo muchísimo en kindle y descargo muchísimo para el kindle y no me gasto un duro las cosas como son y luego utilizo muchísimo la biblioteca de Pontevedra que tiene muchas de las cosas que no encuentro en kindle porque todavía no están disponibles y satisface mi necesidad de lecturas casi en todos los ámbitos hay veces que hay algo que tengo muy encaprichado y que no encuentro ninguna parte y entonces me lo compro o que es de Amelino Tom o algo del estilo y entonces me lo acabo comprando pero bueno por lo general ya digo que en muchos libros yo no compro después la quinta pregunta dice ¿cómo responderías a la pregunta ¿cómo haces para leer tanto? vamos a ver yo creo es que he oído muchas teorías de cómo hacer para leer mucho no sé me parece todo súper ridículo sinceramente dar consejos para leer más me parece súper ridículo pero ridículo a unos niveles que no son o sea es que me parece para reírse la gente que habla de esas cosas me dan la risa vamos a ver uno lee lo que puede o lo que quiere la lectura es una afición no es una obligación ¿para qué vas a leer más? leerás lo que tengas tiempo las que sean tus capacidades ¿por qué vas a aconsejar a alguien cómo leer más? ¿para qué leerá cuando quiere y cuando pueda? si no puede leer más o no quiere leer más está en sus manos ¿qué clase de consejos le puedes dar tú? yo os puedo decir cuándo leo yo pero mi vida y mis tiempos no son los de nadie más que los míos yo leo por la mañana antes de entrar a trabajar tengo media hora en la que estoy esperando para entrar a trabajar esa media hora leo ahora como fuera y estoy una hora mientras como y más o menos no la hora completa porque también hablo por teléfono y hago otras cosas pero también la utilizo para leer y después leo por la noche en cama antes de dormir leo en total leeré una hora y media al día dos horas al día bien pues ya está ¿cómo leer más? pues dedica todo tu tiempo libre a leer pero claro ¿qué coño de consejos es el leer? cuando tú tengas ganas no siempre en tu tiempo libre porque el tiempo libre es para hacer más cosas que leer bien dicho lo cual sí sexta premisa o pregunta que dice ¿cómo eliges tus lecturas tu siguiente lectura? vamos a ver yo suelo leer dos libros a la vez normalmente tengo el libro que leo fuera de casa que va en kindle y luego el libro que leo en casa que suele ser un libro físico organizo mis elecciones en kindle en base a lo que tengo escojo normalmente pues lo que más me apetece no hago distinciones hay veces que me entra la fiebre con un autor y solamente leo ese autor otras veces me da por leer patochadas juveniles y solo leo juvenil otras veces según me tenga el viento yo quiero decir no tengo un sistema ni ahora voy a leer mujeres ahora voy a leer hombres ahora voy a leer premios hago así un poco al tuntún y según me va apareciendo en séptimo lugar preguntan viaje ¿qué libro llevarías de vacaciones? pues llevaría yo es que de vacaciones me llevo el kindle y ya leo o lo que esté leyendo ya en el kindle o lo que surja no me guío para leer en vacaciones lecturas ligeras o no es algo que haga normalmente en verano o en vacaciones me suele apetecer leer cosas ligeras las cosas como son no suelo leer mucho tocho en verano pero bueno todo depende de cómo me leo ya os digo no yo para esto no puedo decir algo en concreto porque hay veces que algunas cosas y otras veces totalmente lo contrario en octavo lugar ¿escribes o marcas tus libros? no ni escribo ni marco mis libros porque me espanta hacer eso o sea me da una pena yo no soy capaz de escribir en los libros me da un montón de pena y yo no los marco ni los señalo ni nada yo si hay algo que quiero guardar de alguna manera cojo el móvil hago una fotografía a la página y se han traspaso después en noveno lugar libro nuevo o pendiente ¿cuál eliges? con esto se refieren a eso a comprar uno uno que te acaba de llegar o alguno que tienes en tu pila nuevamente pocas respuestas tengo yo para esto normalmente si es un libro nuevo por algo será mi interés se habrá decantado por ese libro nuevo por alguna circunstancia y probablemente me decante por el nuevo pero ya os digo depende muchísimo por ejemplo ahora me acabo de leer hace relativamente poco que era nuevo súper nuevo y tenía mil cosas en pendientes pero eso adelantó a todos los demás porque mi interés estaba por encima de cualquier pendiente después en décimo y último lugar la pregunta dice secuelas ¿lees libros cuando se publican o esperas a que salgan todos los de la saga para empezar? bien yo leo pocas sagas la verdad o yo creo que leo pocas sagas y que he leído pocas sagas así en mi vida y las que he leído si mal no recuerdo casi siempre no sé si siempre pero casi siempre las voy leyendo a medida que van saliendo me paso con la saga de desconexión esta que os acabo de mencionar la de Gerson que es la saga de Green Creek también me la estoy leyendo a medida que van saliendo los libros la verdad es que sufres porque te tienes que esperar casi un año a que publican el siguiente pero bueno si es un tema que te interesa mucho incluso hay veces que empiezas a leer por casualidad porque con desconexión me paso un poco así empecé con el primero y no sabía que iba a ser una saga tan larga pero por ejemplo Siega me lo estoy leyendo y también me los he leído a medida que van saliendo y nada estas son las 10 preguntas del tag espero que os haya gustado y que me digáis lo que queráis en los comentarios que yo como siempre os contesto y nada más eso es todo por el vídeo adiós gracias